Hola amigos, hoy me encuentran un lugar en donde nos van a enseñar a hacer algo que yo sé que a todos les gusta. Estamos en Pisa Rústica, así que síganme por acá. Hola, ¿qué tal? Aquí está la persona que nos va a enseñar todo lo que necesitamos saber el día de hoy. Pino, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por recibirnos. Bueno, él es el indicado. Vamos a aprender a hacer una pizza el día de hoy aquí en Telepop. Pino, quiero que me platiques cómo fue que nace la idea de la Pisa Rústica. Bueno, me levanté un día en el 1995 y decidí abrir pizza rústica. Es la comida que comí de niño, pizza, madre y padre italiano. Y dije, voy a armar una buena pizzería y viajé a Roma y traje la idea de la pizza etario romana, que sería la slice of pizza rectangular con gourmet ingredients arriba. Claro, porque eso es lo padre de pizza rústica, que no es la típica pizza redonda, sino cuadrada. Es cuadrada, es rectangular y lleva todos los ingredientes frescos arriba de la pizza. Porque aquí no hay refrigeradores, todo es completamente fresco. No hay freezer, es todo fresco y compramos todos los productos locales, de las parmas locales, tomates, besos, las carnes y es todo hecho aquí en casa. O sea, te voy a enseñar a hacer una gran pizza. Sí, 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 sí. A la típica de Roma. Ok, bueno, entonces ya está lista aquí en la base y... Está lista, estirada en la bandeja. Ok. Sigue los ingredientes secretos. Salsa fresca de tomate, pomodoro, sarmarsano, tiro italiano, lo vamos a poner. Dos cucharones, ok. Esto es sarmarsano, tomates frescos, con aceite de oliva y hierbas como orégano, thyme, timo. Y, por ejemplo, hay una pizza rústica que había sido inventada aquí, o sea, que un día dijiste, le voy a poner pepperoni, le voy a poner, no sé. Muchas de estas pizzas fueron creadas de mí. Muchas, muchas de las pizzas que estamos allí. Bueno, esta es la pizza que voy a hacer ahora, es de la pizza de la casa, que la creé yo. Ok. Podríamos hacer una pizza telebox. ¡Gracias! 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 Ahora, el toque final, que es ir al horno. La pizza, como muchas otras cosas, ha evolucionado también. Ya tenemos pizza que es integral, pizza sin gluten, ¿no? ¿Quieres que me platiques de todo eso y de las pizzas que tenemos aquí? Tenemos, bueno, tenemos Howie Cross Pizza. ¿Qué es la integral? Masa integral, tenemos la de gluten free y también tenemos la tradicional, que son muchas de estas. Pero estos, todos ingredientes frescos, con pollo fresco, pecho de pollo arrostado, barbecue, la hawaiana con piña, jamón, la de pepperoni, la de 4-3 quesos, una de las clásicas de aquí. ¡Ay, qué ricas! Bueno, ahora sí, después de trabajar tanto en la cocina, vamos a probar a ver qué tal nos quedó. El producto final y me encanta, sí, esta pizza romana, la tienes que comer así con la mano. Todo esto. Muy, muy rica. Muy, muy rica. Bueno, vino una vez más. Muchísimas gracias. Yo se me hace que me llevo todo esto para mi casa y mis amigos. Disfrútela con todos tus amigos. ¿Cuál es el secreto? Ya sabemos los ingredientes, ya sabemos todo para que ustedes lo puedan hacer en casa, pero ¿el secreto? El secreto es usar ingredientes frescos y hacerla con amor. ¡Pum! Ok, y este es tu resultado, una pizza deliciosa que te la puedes comer con tus ojos realmente. Exactamente, con el olor, con todo. Bueno, ya saben amigos, Pizza Rustica es el lugar para las mejores pizzas. ¿Vino a la página de internet? Ok, gracias. Y si me quieres visitar en la página de internet es www.pizza-rustica.com Perfecto. Gracias a ustedes, así que yo me quedo con esta pizza. Vamos a compartirla, vamos a quedarnos aquí. Y ustedes quédense, pero es Telepop. ¡Suscríbete al canal!